Cuando habla un maestro, es la vida quien habla, se iluminan los sueños, cuando habla un maestro... Para los que no me conozcan, yo soy Lorena Calderón, soy psicóloga, tengo una maestría en prevención y tratamiento de adicciones, tengo una maestra en educación, actualmente estoy haciendo el doctorado en ciencias de la educación en UNISAN, soy catedrática desde hace más de 20 años, me dedico a capacitar y asesorar a empresas, escuelas y padres de familia y además doy psicoterapia emocional a adolescentes, adultos y pareja. Ese es un poquito de mí. Mi fuerte siempre han sido los adolescentes, llevo más de 20 años trabajando con adolescentes es una sección que me apasiona. O sea, el adolescente de verdad me apasiona, me apasiona dar clases, me apasiona trabajar con ellos y desde hace más de 20 años estoy como rodeada de adolescentes, entre mis hijos y los estudiantes y también mis pacientes. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de las reglas del juego, ¿no? Del webinar tendrá una duración aproximada de una hora. Mi ponencia va a durar alrededor de 45 minutos y los últimos 15 minutos serán de preguntas que ustedes podrán hacer a través del chat. Al final de la conferencia vamos a abrir el chat para que todos ustedes, bueno, puedan hacer sus preguntas, sus comentarios acerca del webinar. Al final de la sesión se responderán estas preguntas y les voy a pedir que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas. ¿Por qué? Porque entre más estamos en cámara y más, digo, el micrófono, porque la verdad es que el ruido a veces es molesto, pero además porque las cámaras jalan muchísimo en internet y a veces para muchos es complicado. ¿Ok? Bueno, sigamos. El objetivo de este webinar es analizar las competencias ejecutivas del adolescente para reconocer su importancia en el aprender, aprender en la docencia no presencial. Sin embargo, les voy a decir una cosa, está dirigida la parte de la docencia no presencial, sin embargo, todos los temas que vamos a hablar hoy, claro que son importantes en la docencia presencial y básicos. La temática que abordaremos el día de hoy será el estudiante en un mundo más complejo. Vamos a analizar cómo es el estudiante de hoy, qué hace el estudiante de hoy, diferente al estudiante de antes. Vamos a hablar de las expectativas de las instituciones contra el perfil del estudiante universitario, el cerebro y las competencias ejecutivas, y el aprender a aprender en la docencia no presencial. Espero que sean temas de su agrado y que les interesen y les apasionen igual que a mí. Bueno, ¿por qué hablar del adolescente en un mundo más complejo? Porque bueno, nosotros, y iba a hablar de mis padres, pero creo que yo ya soy mamá en este sentido, ya soy mamá de adolescentes, entonces nosotros la teníamos muy fácil. Nosotros vivíamos en un mundo mucho más sencillo, vivíamos en un mundo donde sí bien había mucha exigencia por parte de nuestros padres, pero también no teníamos tantas libertades. Entonces, el adolescente de hoy, claro que vive en un mundo mucho más complejo del que vivimos nosotros. Y ahorita les voy a enseñar por qué. Anteriormente, nuestros adolescentes tenían conductas de mayor responsabilidad y disciplina, y en muchos casos apoyaban, o apoyábamos económicamente a nuestras familias. La transición entre la niñez y la adultez se realizaba alrededor de los 14 a los 18 años. Yo recuerdo que a los 14 años yo llevaba a mis hermanos y a mis vecinitas a la escuela. Yo tenía 14 años y ya era responsable de un coche. Hoy por hoy te puedo decir que yo sería incapaz de darle un coche a un niño de 15 años. Para que vean la diferencia. Hoy en día, el periodo de dependencia de los adolescentes se ha prolongado más allá de los 25 años. Sí, o sea, de verdad lo escuchamos y dices 25 años. Quiere decir que muchos de nosotros que damos clases en la universidad no tenemos adultos, tenemos adolescentes. Y por eso la importancia de este webinar, que podamos analizar quiénes son nuestros alumnos, con quiénes estamos trabajando. Porque a veces nosotros como profesores nos desesperamos y pensamos que nuestros alumnos deberían de responder de una u otra forma, pero no, porque son adolescentes. Entonces, hay que analizar con quiénes estamos trabajando. El adolescente de hoy se enfrenta, por supuesto, a más distractores, tienen mayores libertades que las que nosotros tenemos, más privilegios, pero cuentan con menos capacidades académicas y con poca supervisión y orientación por parte de los adultos. Anteriormente, los distractores que teníamos eran la escuela, la televisión, que tenía muy, muy pocos canales. Algunos de ustedes podrán acordarse de esto. Y que además la programación terminaba a las 12 de la noche. Íbamos a alguna que otra reunión y a la disco, no al antro, nosotros íbamos a la disco. Había, pues, el teléfono, pero no era un distractor como el día de hoy, porque, pues, había una sola línea en la casa y nada más era para acortar distancias y no para alargar conversaciones, como decía nuestro padre. Y, por supuesto, los amigos. Ahora quiero que vean la siguiente diapositiva que habla por sí sola. Este es al adolescente de hoy. Y estos son sus distractores, entre otros. Pude haber puesto más, pero igual ya no hubiera cabido en la diapositiva. Pero quiero que la observen y que sienten ustedes como papás de adolescentes o como profesores al observar esta diapositiva. Esos son los distractores con los que viven todos los días nuestros adolescentes. Nosotros, como adultos, hemos contribuido a crear adolescentes frágiles, apáticos, en vez de confrontarlos y ayudarlos a madurar y a tomar sus propias decisiones. Los consentimos, los malcriamos y, por eso, carecen de ideales y de un sentido significativo de la vida, lo que provoca que sus decisiones se limiten a obtener privilegios y placer inmediato. Yo les puedo decir que en la universidad me he topado con alumnos que no tienen un proyecto de vida. Y si no tienen un proyecto de vida, ¿hacia dónde caminan? ¿Por qué? Porque todo se les resuelve, todo se les da. Y la verdad es que eso ha hecho que nuestros adolescentes maduren mucho más tarde de lo que nosotros madurábamos. Entonces, el adolescente de hoy se enfrenta con tres obstáculos. El primero, la debilidad en las políticas y procedimientos disciplinarios. O sea, carecen de responsabilidades básicas, o sea, aún en las responsabilidades que tenemos en el hogar, ¿no? De a lo mejor tender la cama, ya no digas mantenerte, sino estoy hablando de las obligaciones básicas del hogar. Ya hay algunos que ni siquiera son capaces de tender su cama, de lavar sus platos, de recoger o lavar su ropa, etc. Entonces, desde ahí, eso es un obstáculo para la madurez de nuestros adolescentes. La otra sería un clima de relativismo moral. El adolescente no sabe a ciencia cierta qué es lo correcto o lo incorrecto. ¿Por qué? Porque hay cosas que están bien y dependen de la situación. Por ejemplo, no sé, el alcohol a menores de edad. Mis hijos, o sea, yo como mamá puedo decir, ay, no, mis hijos no toman alcohol porque son menores de edad. Tengo un hijo de 15 y uno de 17 y no pueden tomar. Sin embargo, si hago una fiesta de 15 años hoy en mi casa, yo les doy alcohol. Entonces, a veces sí, a veces no. O sea, ese es el mundo de relativismo moral en el que viven, lo cual vuelve a ser otro obstáculo para el desarrollo de su madurez. Y por último, tenemos los agentes externos a la familia y las tentaciones. Claro, como decía hace rato, cuentan con más libertades, pero menos supervisión. Nosotros podíamos tener libertades, pero éramos adolescentes muy supervisados y esto hacía que fuéramos capaces de madurar de manera mucho más rápida. Bueno, y si hablamos de éxito o fracaso académico, ¿por qué el tema de fracaso o éxito académico? Hoy en día, no saben la cantidad de alumnos, tanto de preparatoria como de universidad, que tienen un bajo rendimiento académico. Para mí, desde hace casi nueve años que he estado trabajando en este tema, siempre fue como un incógnito. O sea, ¿por qué hay alumnos? O sea, ¿por qué hay hijos? Si tengo, no sé, tres hijos y a los tres los educo de la misma manera, ¿por qué uno de mis hijos saca dieces y el otro saca ocho? ¿O por qué un alumno es bueno y el otro no tanto? Y siempre fue como un incógnito. Y yo decía, bueno, tiene que haber algo más, algo más. Y siempre relacionábamos la parte, el funcionamiento, el desarrollo cognitivo e intelectual con el funcionamiento académico. Sin embargo, hoy por hoy les puedo decir que eso no es cierto. Y ese es el objetivo de esta plática. ¿No? Bueno, primero que nada vamos a ver cuáles son las expectativas de las instituciones contra el perfil, por ejemplo, de un estudiante universitario. Por un lado, la universidad espera a un estudiante adulto con metas definidas y capaz de hacer sacrificios para graduarse responsable y persistentemente. Sin embargo, ¿qué se encuentra? Con un adolescente inmaduro, un adolescente que es capaz de, que no es capaz de ser puntual, que se le olvida la tarea, que no entrega, que reacciona ante la autoridad, que es capaz de contestarte, ¿no? Como si fuera un puberto de 14. Y sobre todo estos adolescentes presentan lo que se llama la disfunción ejecutiva. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que en los últimos años los estudiantes incrementen sus puntajes de coeficiente intelectual y disminuyan su porcentaje o puntuación de desempeño académico? Si yo tengo un adolescente o un estudiante que tiene un coeficiente intelectual superior al normal, ¿por qué su desempeño académico es tan pobre? Si ustedes se dan cuenta, si son profesores, se pueden dar cuenta, igual que yo, que tenemos estudiantes desmotivados, que no quieren aprender, tienen poca capacidad de autocontrol y autodisciplina. Tenemos estudiantes brillantes, muy, muy brillantes, pero menos motivados para estudiar y con poca voluntad para alargar sus metas académicas y sus propósitos. Si es que tienen metas académicas y tienen propósitos bien establecidos. Pero bueno, ¿de qué depende? Fíjense bien. Uno, de su capacidad para planear y organizar el tiempo. Dos, de saber jerarquizar las actividades. Tres, distinguir entre los detalles y las ideas importantes. Tres, supervisar el progreso. Retrasar la gratificación para alcanzar logros más importantes a largo plazo. Y todas estas son funciones ejecutivas que están en el óvulo frontal. El óvulo frontal y sus funciones ejecutivas es un tema realmente apasionante. Nosotros, como seres humanos, bueno, nuestro cerebro, se va desarrollando desde el día que nacemos hasta la adultez, de atrás hacia adelante. Y lo último que se madura es el óvulo frontal. Por eso me interesa en este webinar. ¿Por qué nosotros llegamos a la madurez a los 18 años y éramos capaces de entrar a la universidad con una serie de responsabilidades que hoy no encontramos en nuestros alumnos? Hoy por hoy, esto lo voy a encontrar hasta los 25 años cuando el alumno a lo mejor ya salió de la universidad y o tuvo que dejar la universidad por su bajo desempeño académico. Entonces, les hablaré un poquito de lo que es el óvulo frontal. Es nuestro lóvulo más grande del cerebro. O sea, ocupa el 30% de la corteza cerebral. Fíjense qué importante es. Regula el temperamento y la impulsividad. Está a cargo de las funciones ejecutivas como la planeación, el juicio, la anticipación, motivación, atención, memoria de trabajo, etc. Fíjense qué importante. Nos ayuda a distinguir con claridad entre lo bueno y lo malo. Relacionar nuestras conductas con los valores. Y nos orienta a lo que queremos en nuestra vida y nos disciplina para el logro de las metas. Fíjense la importancia del óvulo frontal. ¿Y qué sucede cuando hay inmadurez en el óvulo frontal? Y esto les puede sonar conocido y por eso me gustaría que pusiéramos mucha atención en esta parte. Cuando no hay madurez en el óvulo frontal, tenemos breves periodos de atención, carencia de perseverancia y de esfuerzo, carencia de autocontrol y disciplina, poca capacidad de adaptación a los nuevos problemas, problemas para controlar la impulsividad, problemas para aprender de la experiencia, pobres juicios y tomas de decisiones, pobre administración del tiempo, desorganización, pobre conciencia y jerarquización de los valores. Fíjense lo que puede suceder cuando un adolescente no ha madurado su lóbulo frontal. Entonces, tú te encuentras con estos alumnos. Esto para mí fue un tesoro. Encontrar esto fue para mí un tesoro. Porque pude darme cuenta de que no tengo alumnos ni tontos, ni responsables, o incapaces de estudiar, o simplemente no han desarrollado su lóbulo frontal. La buena noticia es que se puede desarrollar. Y nosotros los podemos ayudar. Es más, tenemos la obligación de ayudarlos. Y de aquí surge el por qué no ayudar a los alumnos a desarrollar las habilidades educativas. Esta es la idea que surgió en mí hace más de ocho años y en la que he venido trabajando tanto en la maestría en educación como hoy por hoy en el doctorado. Es provocar que nosotros podamos como profesores en cada una de nuestras clases ayudar a los alumnos a desarrollar estas habilidades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer finalmente es definir cuáles son las funciones ejecutivas. De acuerdo a lo que dice Pineda, en el 2006 es un conjunto de habilidades cognoscitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, el diseño del programa, el inicio de las actividades y de las operaciones mentales, la autorregulación y la monitorización de la tarea, la selección precisa de los comportamientos, la flexibilidad en el trabajo cognoscitivo, la organización del tiempo y el espacio para obtener resultados eficaces en la resolución de problemas. Imagínense qué importantes son las funciones ejecutivas que lo que van a hacer es ayudarme a poder planear, organizar, estructurar las metas hacia donde quiero llegar. Bueno, el desarrollo de las funciones ejecutivas afecta no solo al desarrollo cognitivo, sino también al desarrollo social y moral. y se destacan tres. Fíjate bien. Tenemos la que es la memoria del trabajo que nos va a permitir retener, manipular partes distintas de la información durante cortos periodos de tiempo. Y aquí está, aquí está el cerebro y está el lóbulo frontal. Tenemos también lo que es la flexibilidad cognitiva que es otra habilidad que nos va a permitir mantener o cambiar la atención en respuesta a diferentes demandas o aplicar diferentes reglas en diferentes entornos. Y por último, la inhibición que nos va a permitir establecer prioridades y resistir acciones o respuestas impulsivas. Si te fijas, tengo aquí el lóbulo frontal, pero vamos a encontrar algunas zonas atrás donde también están señalizadas la flexibilidad cognitiva y la inhibición. ¿Por qué? Porque ahí atrás está la amígdala que es la encargada de regular las emociones. Y por supuesto que vamos a ver ahorita que las emociones tienen que ver también con nuestra toma de decisión. También están relacionadas con algunas otras funciones neuropsicológicas como la memoria, procesos afectivos emocionales, actividades sensorioperceptivas, la atención, por supuesto el lenguaje. El lenguaje es primordial en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Aquí encontré algo muy interesante. Fíjate, Ardila y Ostrovsky y Solís nos dicen que todas estas habilidades ejecutivas se encuentran dentro de dos áreas de habilidades. Las primeras que son las habilidades metacognitivas que nos van a ayudar a solucionar problemas, a planear, a inhibir respuestas, a desarrollo de estrategias, memoria de trabajo, etcétera. Pero por el otro lado está la cognición y la emoción. O sea, esta habilidad de satisfacer impulsos básicos mediante estrategias socialmente aceptables. Estos autores dicen que si nada más tuviéramos las habilidades metacognitivas, seríamos capaces de solucionar problemas como la pobreza y la guerra. ¿Por qué? Porque solo serían, las soluciones estarían planteadas a través nada más de la parte cognitiva, de poder solucionar un problema, de desarrollar una estrategia para poder solucionar. Y todos los países tienen la manera de solucionar estos problemas. Sin embargo, como dentro de estas habilidades, para poder solucionar problemas, tiene que entrar la emoción porque no la podemos separar. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Pues porque vamos a suponer que yo como presidente quiero, no sé, parar una guerra, pero yo necesito el poder y tengo una necesidad de agredir al otro. Ahí están mis emociones que me impiden tomar una decisión únicamente práctica. No sé si soy clara. Ahora imagínense un adolescente que tiene que estar tomando decisiones, que tiene que estar solucionando problemas, problemas para él, por ejemplo, desde decidir qué estudiar, decidir si le hablo o no le hablo a esta niña que me gusta, tomar decisiones de cualquier tipo, hacer lo que le dicen o lo que él quiere, porque finalmente lo que él quiere hacer no tiene nada que ver con lo que le dicen que haga. Están en la etapa en donde, pues sí, las conductas de riesgo pues están a la orden del día. Entonces, para ello, estar jugando todo el tiempo entre las habilidades metacognitivas y las habilidades emocionales. Bueno, tenemos la relación más importante que son las habilidades ejecutivas y el aprendizaje. Por ejemplo, comprender una lectura, hacer la tarea, planificar un proyecto, hacer un examen, pues requiere de integrar y organizar múltiples funciones y procesos que se dan de manera simultánea y hay que cambiar de repente de estrategias frecuentemente. El éxito académico también depende de la capacidad para planificar el tiempo, organizar y priorizar la información. Estas tres que acabo de decir, planificar, organizar y priorizar son habilidades ejecutivas. Entonces, imagínate, no sé, por ejemplo, un estudiante de medicina que no priorice, que no sepa priorizar o que no está acostumbrado a organizar o planificar su tiempo. ¿Qué sucede? Nunca tiene tiempo de esto. Todo se le angustia porque cree que no tiene tiempo ni de dormir ni de comer ni de nada. O el adolescente, por ejemplo, que pues prefiere, por supuesto, irse a la cafetería en lugar de entrar a su clase. Y son habilidades que tenemos que ir desarrollando. Entonces, tenemos que nuestro, el proceso de formación profesional, por supuesto que está relacionado de manera muy, muy importante con el proceso de aprender a aprender y el desarrollo de las habilidades ejecutivas. ¿Por qué? Porque lo que buscamos o lo que se busca con esto es lograr que el alumno decida aprender a aprender por él mismo. Entonces, ¿cómo sería el aprender a aprender en la docencia no presencial? Definiríamos primero lo que es aprender a aprender, que es la capacidad consciente, fíjense bien, consciente de adquirir nuevos conocimientos a través de la decisión propia de cómo, cuándo y qué aprender utilizando los métodos y habilidades personales y necesarios para que el aprendizaje sea significativo. Con esto quiere decir que la voluntad de aprender está en el alumno, no en nosotros. Lo que tenemos que hacer como profesores es lograr despertar en los alumnos esta voluntad de querer aprender, de querer saber y hacerlos responsables de su propio aprendizaje. Les comparto que cuando yo empecé a trabajar con los alumnos en las habilidades ejecutivas y que ellos se dieron cuenta de que no eran irresponsables o burros o como les quieran llamar, ¿no? en sus casos que a veces utilizamos esos adjetivos y se dieron cuenta que estaba en ellos desarrollar esas habilidades cambiaron al 100% sus actitudes ante el estudio. Entonces, lo primero que tengo que decirles es cuáles serían entonces las habilidades ejecutivas porque qué padre que yo les diga que bueno, pues hay que desarrollarlas y ayudar a los alumnos pero bueno, ¿cuáles son esas habilidades ejecutivas? Sería, de las que ya le he hablado, es priorización, metas, como les digo, si un alumno no tiene un proyecto de vida, es difícil que pueda caminar hacia adelante, ¿sale? Anticipación es la capacidad de anticiparse a las consecuencias. Autoestima, esta es muy importante y no se refiere a cuánto te quieres, o el autoconcepto y demás. La parte de autoestima en cuanto a habilidad ejecutiva que tiene que ver con el aprendizaje tiene que ver con que un alumno tiene que ser capaz de reconocer sus aptitudes o debilidades ante ciertas materias. Por ejemplo, si yo digo que soy buena en matemáticas o mal en matemáticas porque así caminamos por la vida, si digo soy pésima en matemáticas, cada vez que yo entre a matemáticas automáticamente entro derrotada, pero si yo hago un análisis de que puedo ser, pues soy mala para problemas, porque la verdad es que luego nunca entiendo el procedimiento, pero soy muy buena en cálculo mental porque no utilizo calculadora, ¿qué sucede? Que a la hora que estar dentro de una clase de matemáticas, cuando están hablando de problemas, pues ya sé que no soy muy buena y entonces a lo mejor tengo que poner más atención, etcétera. Sin embargo, cuando estamos en cálculo mental, pues claro que soy la más motivada y demás porque reconozco que soy buena en esa parte. Entonces, quito de mi vocabulario el decir soy pésima en matemáticas, simplemente no soy buena en la resolución de problemas. Motivación, bueno, control de la impulsividad, lo que les decía, pues muchas veces para ellos es mejor irse a la cafetería o estar con los amigos que estudiar. Otra de las habilidades es el autocontrol, esta capacidad de poder decir, de controlar sus emociones dentro de un salón de clases, la flexibilidad de poder saber que hay profesores diferentes, materias diferentes, hay diferentes estilos de enseñanza y que tengo que ser flexible ante esos estilos. Administración del aburrimiento, ¿sí? ¿Qué tal si tienes un profesor que habla todo así muy lento y te empiezas a dormir? El alumno tiene que ser capaz de poder administrar el aburrimiento. Él tiene que ser capaz de a lo mejor ponerse a tomar apuntes para no dormirse, levantar la mano para hacer la clase más dinámica, el hablar, o sea, el pedirle al profesor que habla más fuerte, el hacer la clase más dinámica no solo depende del maestro y es importante que nosotros podamos ser capaces de transmitirle eso al alumno. La resiliencia, la constancia, la inhibición de los distractores que como vieron son demasiados, la metacognición que es esta capacidad de poder saber qué tanto sabes y qué tanto has aprendido y regular tu propio aprendizaje, atención, memoria, organización, inicio de la tarea que les cuesta muchísimo trabajo porque una vez que empiezan pues como que ya se van pero lo que les cuesta trabajo muchas veces es empezar ahorita, 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 al ratito, tengo más tiempo, mejor me duermo y eso también tiene que ver pues con el control de la impulsividad. Por otra parte y por último es la virtud. Esta es muy, muy importante, es la habilidad de hacer las cosas bien por hacerlas bien y que por los resultados sean buenos. ¿Ok? Los estudiantes tienen que saber que si estudian les va a ir bien, que si, que hay que hacer las cosas bien, que hay que hacer las cosas bien, punto. Entonces, en el siglo XXI, o sea, hoy por hoy, ya no, lo prioritario no son los contenidos, lo prioritario es la actividad y más en la docencia no presencial. ¿Ok? Él tiene que asumir que lo cognitivo, lo sociocultural, son escenarios donde los aprendizajes se desarrollan sin dejar de lado el componente afectivo y su incidencia en el aprendizaje. Hoy por hoy, nosotros como maestros tendremos que ser guías y autores de los aprendizajes del contexto social en el que se desarrolla. Sin embargo, en una parte humanista, ¿por qué? Porque nos tenemos que centrar en el alumno. Nosotros ya no somos los autores. Aquí el autor principal o el actor principal, perdón, es el alumno. Y tenemos que ayudarlos nada más a procesar la información. ¿Qué sucede? Que hoy en día, gracias a la tecnología, tienen un acceso a la información impresionante. O sea, todo lo que quieran saber lo pueden saber. Todo. O sea, si quieres saber de rinocerontes, le pones rinocerontes y te aparece toda la información sobre el nocerontes. Es mucha la información. Pero, no hay quien procese con nuestros alumnos esa información. Y por eso, no les entra como debe de entrar. ¿Por qué? Porque es como si entrara, imagínense, el disco duro de su computadora. Imagínate el escritorio de tu computadora donde tú metieras toda la información y de repente ves tu computadora y está tu escritorio lleno de documentos y de cosas. Así que de repente te quedas y dices, bueno, ¿qué es esto? Lo que hacemos es siempre como meter la información en carpetas. A eso se le llama procesar la información. ¿En qué carpeta? Si estoy en la escuela, ¿cuál es la cosa? ¿Qué carpeta voy a utilizar para tal materia? Y vamos metiendo la información en nuestra computadora de manera ordenada. Lo mismo sucede cuando enteremos. Tenemos que procesar la información para que entre en la carpeta adecuada. ¿Cuál sería entonces el objetivo? Esto se vuelve como un aprendizaje multidimensional. El adolescente, digo, o el estudiante utiliza lo que conoce, lo que siente y lo que sabe para ir procesando esa información. Filtra la información para poder decidir en qué carpeta va. Selecciona qué información quiere o qué información le interesa y esa es la información que va a transformar en un nuevo saber. Entonces, la base del verdadero aprendizaje en la era del conocimiento está en, primero, tenemos que provocar que se den procesos intencionados, que tengan toda la intención de desarrollar estas habilidades en el estudiante, de desarrollar esta necesidad metacognitiva en cada uno de nuestros estudiantes. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta pues qué mecanismos de procesamiento de información tenemos. ¿De qué manera va a procesar el alumno la información? Tenemos que tener en cuenta que hay alumnos que aprenden de manera distinta. Tengo que tener en cuenta la edad de mis alumnos. Tengo que tener en cuenta muchas situaciones para poder establecer mecanismos de procesamiento de información. Tengo que controlar también qué información va a entrar y darle, por supuesto, seguimiento a este procesamiento. No sé si la está procesando como yo espero que la procese o como él la quiere procesar o como la procesa desde el lugar en el que está sentada. Entonces, la educación debiera estar orientada en la actualidad a enseñar y a desarrollar en las personas un conocimiento como ya les he dicho metacognitivo de su propio acto de aprender y de los procesos de control metacognitivos en sí que sean necesarios para sistematizar y hacer eficiente el aprendizaje. Entonces, lo primero que tengo que hacer será hacer un análisis de mi estudiante con quién estoy trabajando. Cuando digo análisis del estudiante, por supuesto, que es del grupo al que le estoy dando. ¿Ok? Tengo que tomar en cuenta si hay acceso a la tecnología. Ahorita, con esta pandemia, ¿qué nos sucedió a muchos? Que bueno, al día 2, o sea, de repente nos dijeron mañana ya no hay clases, te preparas entonces a la plataforma y a partir de ahorita la clase es virtual. ¿Ok? Si tenías internet, perfecto, pero había alumnos que no tenían internet en su casa o que tenían una mala conectividad, etcétera. Entonces, sí tengo que tomar en cuenta a esos alumnos. Yo no puedo evaluar a todos igual. si hubo un alumno que no pudo conectarse, bueno, pues tengo que ver de qué manera puedo ayudarlo para que la información pues no se pierda. Entonces, en algunas plataformas pues tienen la capacidad de poder grabar las clases, entonces, en ese momento el alumno no podía entrar porque, bueno, pues sabía que podía tomar esa clase más tarde. ¿Ok? Tengo que tomar en cuenta edad, desarrollo, madurez, nivel escolar. ¿Ok? Tengo que tomar en cuenta también los conocimientos previos, los estilos de aprendizaje, como ya les dije, el nivel socioeconómico y, por supuesto, la cultura. Si yo hago un análisis de mis estudiantes, es mucho más fácil que pueda planificar mis clases, ver hacia dónde los voy a llevar, de qué manera van a desarrollar la habilidad, etcétera. Y entonces, ¿cómo adaptarlo a la modalidad no presencial? Uno, priorizar los objetivos de aprendizaje, promover las habilidades para la autogestión y aprendizaje autónomo. Como les he dicho y repetido, tenemos que lograr que nuestros estudiantes se hagan responsables de su propio aprendizaje y el desarrollo de las habilidades ejecutivas a eso los lleva. a que ellos se hagan responsables de su propio aprendizaje. En el pedir está el dar. Piensa en actividades, por favor, profesores, variadas y no excesivas para favorecer el aprendizaje. Sé que esto nos agarró de verdad desprevenidos. sin embargo, sí había profesores que se excedían en la cantidad de actividades que enviaban. Esto, profesor, también es dispararte en el pie. Yo veía como algunos alumnos me decían, Miss, es que me mandó el profesor, tal, o cual, un trabajo de 35 hojas. ¿Cuántos alumnos son? 25. ¿De verdad? ¿Vas a calificar un ensayo de 35 hojas? ¿Vas a revisar 35 hojas de cada alumno? Eso también es dispararte en el pie y eso no te va a determinar el aprendizaje de tus alumnos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Tenemos que tomar en cuenta lo que les decía, las condiciones de infraestructura de los estudiantes. Si tienen internet, si lo hacen a través de su celular, si tienen todo el tiempo acceso a la conexión, etcétera. Hay que medir tus fuerzas. ¿Por qué no flexibilizar los tiempos y formatos de entrega de trabajos y tareas? No es necesario dejar tantos trabajos ni tanta tarea. Muchas veces es importante, nada más con que te des cuenta, no sé, hay cosas que si tus alumnos responden, sabes que aprendieron y no necesitas tareas excesivas lo que te decía, ¿no? O sea, si tú les dejas un trabajo, por ejemplo, yo que doy habilidades de la comunicación y que les dejo un ensayo cada semana, yo jamás les dejo un ensayo de arriba de dos cuartillas. O sea, a lo mucho dos ya es excesivo. Porque imagínate del mismo tema leer, tengo dos grupos de la misma materia, imagínate leer 50 trabajos del mismo tema, 50 ensayos. Es poco práctico, poco pedagógico y no lo haces. y no le das la tensión necesaria a ese alumno que se esmeró en escribir a lo mejor ese ensayo y tú ya estás cansado de leer y leer y leer y leer y leer. Entonces, hay que ser flexibles. Hay que aprovechar los recursos educativos institucionales. Muchas de nuestras universidades tienen biblioteca virtual, tienen plataformas, hay que conocerlas y hay que aprender a utilizarlas porque bueno, esta va a ser nuestra nueva manera de enseñar. Existen otras opciones además de las aulas virtuales, hay que explorarlas, o sea, no las conocemos porque no estábamos obligados en ese momento a conocerlas y de repente, como le digo, como boom, de repente tuvimos que aprender a conocer Zoom, a conocer plataformas que no conocíamos y hay que aprender a utilizarlas. No podemos ponerle reglas a algo que no conocemos. No puedes pedirle a un alumno que entre a tu clase virtual si tú no sabes cómo dar una clase virtual, si no sabes cómo compartir una pantalla, si no sabes cómo subir, ahora no estás obligado, o sea, no, en este momento pues no era obligatorio saberlo, pero hoy, por hoy, ya es obligatorio saberlo. Necesitamos estar actualizados, aprender y los alumnos también pueden enseñarnos y les encanta enseñarnos también. Hay que apoyar a nuestros estudiantes en las actividades, establecer un ambiente de confianza y ser uno mismo. Hoy por hoy los alumnos de verdad agradecen la cercanía del profesor en una clase virtual. Llevan dos o tres meses encerrados y la verdad es que entrar a una clase virtual para ellos era muy gratificante y eso los motivaba muchísimo el saber de preguntarles cómo estás, cómo te sientes, estos cinco, o sea, unos cinco o diez minutos que tomes al principio de tu clase para preguntar cómo está, va a ayudarlos a conectar contigo y a conectar con esas emociones. Identificar y orientar a los estudiantes que están en problemas. Es de sabios cambiar de opinión, revisar el plan de enseñanza con base en los resultados. Si algo no te funciona o no te está funcionando, hay que cambiarlo. Acuérdate, aquí tú no eres el actor principal, es tu alumno. Si algo no está funcionando en tu clase, va a repercutir en tus alumnos y no en ti. La seguridad en la navegación en internet es una prioridad, hay que saber poner candados, hay que saber, porque ahorita también sucedía que a la hora que tú subías, no sé, te metías a una plataforma, había alumnos que repartían el ID, por ejemplo, y entonces de repente había alguien que entraba y se pone a insultar o hacer cosas. Hay que tener en cuenta que navegar en internet y utilizar plataformas tiene que tener un grado de seguridad y que eso es prioritario. Preocúpate también por ti mismo en las esferas afectivas, física y mental, eso se nota en tus clases, eso se nota en la forma como te diriges a tus alumnos. Hay que hacer un esfuerzo para ser innovador. Atrévete, atrévete. Les pongo un ejemplo a mis alumnos en habilidades de la comunicación, dos, como les digo, siempre los llevo a una clase de box y de ahí tienen que hacer un ensayo sobre el deporte, etcétera. Sin embargo, con la pandemia ya nos encerraron. Lo que hice fue todos los alumnos estaban como de propiedad y dijeron ¿por qué no vamos a ir a nuestra clase de box? Y entonces busqué una clase de box donde todos pudiéramos asistir de manera virtual y pues ahí estuvimos en nuestra clase de box, les encantó y pues ahí en lugar de estarnos yendo a la clase de box, pues bueno, la tomamos en su casa, ellos tenían que tomarse videos haciendo el ejercicio, algunos, bueno, escupieron los pulmones, por supuesto, porque nunca habían hecho ejercicio, pero la verdad es que estuvo muy, muy gratificante esta actividad para ellos y para mí. Hay que integrar grupos de trabajo con otros docentes, o sea, hay que ver qué están haciendo los demás y que te pueden funcionar a ti también y aprender, como les dije, sobre educación a distancia porque esto ya es una realidad. Y bueno, para terminar, el éxito escolar no depende de los buenos deseos, sino de las acciones. Es momento de actuar y actuar por el bien de nuestro chat, de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Aquí termina, pues, mi participación, ahora sí que más bien mi presentación. Y ahora, pues bueno, voy a abrir el chat para, bueno, si hay alguna pregunta. A ver. Déjenme ver. Sí, entraron desde el sur. Ay, perdón, perdón. Excelente fundamentación. Gracias, Terecita. Me gustaría que se argumentara la importancia que la autora se promueve en las escuelas de bachillerato la formación de estas salidas ejecutivas en el año de la universidad o si sería válido que los estudiantes que van a ingresar a la universidad puedan pasar un curso especial que los prepare para esta salida ejecutiva. ¿Cuál sería su propuesta concreta? Pues mi propuesta concreta sería eso. Yo creo que, yo empecé a trabajar con los alumnos en la universidad, con alumnos que ya habían caído en peligro de baja académica y a partir de ahí hacía yo todo este estudio de sus estabilidades y por qué estaban en esa situación y demás. Sin embargo, y por hoy creo que no tenemos que esperar a que lleguen a la universidad. Este trabajo sería, muy importante empezarlo a hacer desde prepa, no les digo que secundaria porque no está, no hay madurez en el óvulo frontal, entonces sería, otra vez, o sea, sería contradictorio empezar a trabajar algo que todavía pues está incapacitado para lograrlo. Sin embargo, los últimos años de prepa podríamos empezar a desarrollar estas habilidades o generar o generar algún curso prepodéutico antes de entrar a la universidad para que el alumno ya entre con las habilidades desarrolladas porque como les digo, la buena noticia es que es una habilidad y como tal se puede desarrollar. Y esto es algo que tenemos que de entrada creerlo nosotros y hacérselos ver a nuestros alumnos. Son habilidades y como tal se pueden desarrollar y una habilidad que ya está desarrollada ya se desarrolla. ¿Ok? Y eso no nada más nos va a llevar al éxito académico sino al éxito profesional. Entonces, por supuesto creo que es importante desarrollar las habilidades desde antes. Mira, qué buena pregunta. Lo que yo les decía, es difícil desde secundaria, o sea, cómo promover el desarrollo de habilidades ejecutivas desde la educación secundaria. Las habilidades ejecutivas se van desarrollando desde que somos chiquitos. ¿Ok? Pero van en un proceso de desarrollo como mucho más lento. En secundaria, ¿cómo ayudamos a un, cómo desarrollamos, como les planteé, a las habilidades ejecutivas? Si tengo 18 habilidades, ¿cuáles de ellas puedo empezar a desarrollar que el alumno que el alumno pueda ser capaz? Por ejemplo, al autocontrol, tengo que, yo como maestro, tengo que tomar en cuenta que son impulsivos, nuestros adolescentes son impulsivos. Entonces, si un alumno tiene claro las consecuencias, la disciplina y los límites, vamos a lograr que haya esta madurez en el óvulo frontal. Por eso se ha tardado tanto ahorita en llegar, nos hemos tardado tanto en que los adolescentes lleguen a la madurez. ¿Por qué? Porque los límites y la disciplina son básicos para que se desarrolle la habilidad ejecutiva. Si yo no sé qué va a pasar, porque hoy me regañas, pero mañana no, hoy me das permiso, pero mañana no, pues puedo hacer lo que yo quiera. O sea, no hay una capacidad de planear y de poder asumir las consecuencias de las cosas que hago. Nuestros adolescentes no asumen las consecuencias porque no los hemos enseñado a asumir esas consecuencias. A ver, ¿cómo detectar de forma temprana el curso de las ciudades de fallar en cursos a distancia? Es complicado, o sea, yo sé que el curso a distancia se puede complicar, sin embargo, lo que podemos ir haciendo es en habilidades, por ejemplo, de organización, en la memoria, atención, y desde, o sea, empezando tu semestre o tu año escolar, cada vez que desarrolles alguna, o planeas alguna actividad, tienes que ver si se desarrolla con esa actividad la atención, cómo hacer que tu alumno preste más atención, cómo hacer que tu alumno se motive, cómo hacer que el alumno tenga ganas de contestar, cómo hacer que el alumno pueda, no sé, ser puntual. Por ejemplo, a mí, yo no los dejo entrar en mi clase presencial, por ejemplo, cinco minutos más tarde no entran, ¿ok? Así sea la clase de siete de la mañana. Entonces, hay que ser firmes, hay que mantener la disciplina y el límite desde el día uno, créanme, el adolescente se los va a agradecer. Ahora he tenido un par de alumnos que no están estudiando, ni siquiera están ingresando a las sesiones. He intentado con acercamiento variado para uno logro que se conecten. Aquí es uno, que tengan bien claro los alumnos, qué pasa si no se conectan. Ahí está el límite. ¿Ok? Tenemos que ver qué está pasando porque no se conectan. ¿Qué está sucediendo? Porque muchos de ellos, les voy a explicar, nuestros adolescentes están viviendo un duelo. A nuestros adolescentes, lo que les tocaba vivir hoy por hoy es estar con sus amigos, estar con sus amigos, estar con sus amigos. ¿Ok? Para poder lograr desarrollar su identidad, están en la etapa de separarse un poco de la familia y buscar su propia identidad afuera. Les tocaba estar con amigos, les tocaba estar en fiesta, les tocaba estar afuera y se las rodaron. ¿Ok? Así, tal cual. Están viviendo un duelo. Nuestros adolescentes son los más afectados emocionalmente en esta situación de pandemia. Entonces, tengo que ver qué les está pasando. Tengo, de verdad, no saben la cantidad de pacientes que tengo con ansiedad. Chavos que no están manejando, sabiendo manejar sus emociones ni controlando esta sensación de que les robaron la libertad y si se la robaron. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer por los jóvenes que están por estar en la universidad y que aún no tienen maduración del óvulo frontal? Trabajar muchísimo, trabajar muchísimo con ellos en decirles que son habilidades que pueden desarrollar. Por ejemplo, te puedes tomar unos minutos de tu clase cada semestre para ayudarlos a llevar una agenda, por ejemplo. No llevan agenda. Ellos piensan que el celular es una agenda. El celular no es una agenda. ¿Ok? Una agenda de escritorio te ayuda a estructurarte y entonces que aprendan a dividir las actividades, por ejemplo. Les ponía yo el ejemplo de los estudiantes de medicina, de la cantidad de información que se tienen que aprender. Si no la organizan, si no la separan y la ponen y la agendan, es difícil que puedan organizarse. Entonces, ¿cómo poder, o sea, darte cuenta, esa es una habilidad que pueden empezar a desarrollar con sus alumnos desde el día uno. Otra actividad que pueden hacer que a mí me ha ayudado muchísimo, yo el día, el primer día de clase les pido que hagan un contrato en donde pongan qué calificación se quieren sacar y les digo que pues yo voy a respetar esa calificación. Pero tienen que poner en ese contrato todo el compromiso que están dispuestos a hacer para sacar esa calificación. Y por supuesto que al final del semestre les regresa ese contrato y se dan cuenta de que de entrada firmaron algo y no pensaron y nada más lo firmaron. Y hacen todo un trabajo de reflexión de que primero si firmas algo te comprometes a algo y es tu palabra la que está de por medio. Entonces, hay que trabajar muchísimo en este tipo de valores con ellos. Claro, es importante. Claro, claro, claro. Hay que estar auto evaluándonos. Tienes toda la razón, David. ¿Cómo desarrollar habilidades? Bueno, pues primero lo que tenemos que hacer es analizar nuestras habilidades. En teoría tendríamos que tener algunas ya desarrolladas. Sin embargo, encontramos adultos que son incapaces de poner atención, incapaces de trabajar con sus distractores, pero ni siquiera con la familia o con la gente que les importa. Entonces, hay que trabajar muchísimo en la parte de los distractores. Glendi. Sí, claro, como padres de futuros adolescentes es importante marcar una diferencia, con una disciplina clara donde el menor identifique las consecuencias de sus factos y así poder desarrollar las funciones ejecutivas. Exactamente, Glendi. Exactamente. Qué gusto saludarte. Sí, hay que trabajar, el límite y la disciplina va a hacer que nuestros adolescentes sean capaces de planear, sean capaces de medir las consecuencias, sean capaces de trabajar en los impulsos. Porque yo sé que si me salgo de la clase, a lo mejor se va a enojar la maestra, pero lo sé porque la maestra si te sale te enoja o si te sale te baja punto. O como papá, si haces una cosa sabes las consecuencias. El adolescente decide, esto no significa que no vaya a hacer las cosas, si las va a hacer, aquí el punto es que asuma las consecuencias de hacerlo, él ya sabía. Y esto lo va a ayudar a poder planear, a poder autocontrolarse, a poder ser flexible, aprendamos a que los, o sea, enseñémosles a hablar de lo que sienten y de las acciones, no del profesor, por ejemplo. O sea, no es el profesor el que los reprueba, hay que hacerles que asuman la responsabilidad de las cosas que hacen. Eso es muy, muy importante. Trabajar en esto desde el nivel básico, por supuesto, que puedes ir trabajando desde el nivel básico. De ahí los siguientes niveles son los que nos ayudan para poder tener esas competencias ejecutivas y sobre todo trabajar con los alumnos en las consecuencias que tienen sus factos, además de que eso nos lleva al siguiente nivel que es el universitario. Por supuesto, hay que trabajar mucho en las consecuencias, muchísimo en la disciplina, en los límites, en la constancia, todo lo que a veces, como decían, alguien que puso ahorita, digo, si nosotros no llevamos a cabo esto es difícil que lo puedas enseñar. El adolescente tiene que encontrar un maestro cálido para que él entienda lo que es la calidez y que no está peleada con la disciplina. El adolescente tiene que ver a un maestro puntual, un maestro honesto, un maestro que si tú le entregas un ensayo, el maestro lo lee completo. Para ti es importante hacer este trabajo y le pusiste ganas a tu portada y él le hiciste y todo es importante que el maestro tome en cuenta todas esas cosas y que lo lea y que tenga un respeto por el trabajo de cada uno de los alumnos. Entonces, hay que trabajar muchísimo en nosotros mismos y yo creo que este trabajo solo te lo da la pasión por lo que hacemos, el amor con lo que hacemos y eso se nota. Eso se nota. De verdad, el amar a tus alumnos, el entenderlos, el conocerlos. Por eso para mí este webinar tiene un... una importancia muy personal porque sí creo que no hay nada como amar a tus alumnos y que te intereses por el otro porque son seres humanos y que nunca se nos olvide, nunca se nos olvide que nuestra materia prima es su ser más y que un error tuyo sí puede lastimar de manera significativa a otra persona. Pues no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta. Por mi parte es todo y no sé... Gracias, gracias, Ben. Sí, gracias por ser un ejemplo de maestra. Yo sé lo mucho que amas a los alumnos y el amor que le das a tu trabajo, Benji. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias desde Coahuila. ¡Wow! Hola, David. Muchas gracias. Sí, la presentación va a estar en YouTube, Ana Lilia. Claro que sí. Amiga, te quiero. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Gracias a todos. De verdad, muchas gracias y espero, bueno, que sea la primera de muchas. Cuando habla un maestro es la vida quien habla se iluminan los sueños.